Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover, esta vez metiste, me hiciste game over Eh, porque no es pa' olvidar, el perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar, eh, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así, piquetúa, mami que rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no Ey, yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en nube En una playa, por Bali, si no campo Pide otro moscomión Ey, que ande en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, eh, que se joda, ey Mami, tú que eras perra Tú que eras perra Tú que eras vallaca Tú que eras vallaca Mami, tú que eras perra Tú que eras perra Tú que eras vallaca A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven, mate a estas ganas Vamos a llegar a mi cama Porque todo lo he ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decidas por mí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Y hoy la vida por ti, te dan ganas de mí Y hoy la vida por ti, te dan ganas de mí Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Guayar por toda la disco Guayar por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki, cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Puente en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saca el melo no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Voto el novio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre tú lo comando en la cartera En la hija puta fue la primera Hoy yo me escapo y me invento un pan como el Chapo Ella quiere amarrarse de un casco de Carolina a un bellaco nato Yo que falle el gozo Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy a ir por tu a la disco 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 Ay, estoy bien loca con la nota en high Voy a ir por tu a la puta Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamos y la gata no se riega Se monean pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la netting for y tú sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' que me la chiche Chiche, hace tiempo le paga el switche No es que sea biche, le te prefiero A biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex Si es tremenda porquería Ay, un perreo con Liano, Rau y Braille Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Ey, no le quite, no le quite, no le quite Somos los bellacos He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me daba cincuenta Tú con otro te acuestas, te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se come un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel El pibe en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!